En la capital de Indonesia, Yagarta, la policía afirma que una organización indonesa ligada a Estado Islámico es sospechosa de llevar a cabo los ataques mortales del jueves. Mientras tanto, el Estado Islámico ha reivindicado oficialmente la autoría de los atentados mediante una declaración. El jueves, un oficial de policía y un ciudadano canadiense junto a cinco atacantes murieron en los tiroteos y atentados suicidas que tuvieron lugar en Yagarta. Diecisiete personas resultaron heridas y dos atacantes fueron capturados con vida. Las fotos muestran a un hombre sosteniendo una pistola dentro de una multitud de personas que huyen. Una agencia de noticias relacionadas con Estado Islámico ha afirmado que el grupo militante se encuentra detrás de los ataques. Los militantes intercambiaron disparos con la policía y llevaron a cabo ataques suicidas. La policía necesitó tres horas para terminar con el asedio, cerca de una cafetería de Starbucks y una tienda de departamentos. La policía señala que Indonesia combate contra Barun Naim, que se cree se encuentra en Siria y ha estado planeando el ataque durante un tiempo. Ellos aseveran que el grupo está copiando los ataques de noviembre en París. La policía también destaca que el asalto ha terminado y no hay más terroristas a la fuga. El presidente, Yoko Widodo, ha visitado el sitio de la explosión y extendió sus condolencias a las familias de las víctimas y ordenó a la policía perseguir a la red detrás de este ataque. CCTV en Español.